Estas peticiones de explicaciones y estas rasgaduras de vestiduras y no sé qué de los independentistas, pero y de la de Bildu, que tenía una revista solo para marcar objetivos. O sea, pero, 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 señora... Bueno, de hecho ya estaba en Egin, que fue ilegalizado por pertenencia a todo el entramado de Riba Tassuna que fue considerado parte de la banda terrorista. Sí, sí, pero luego... Ahí estaba ella. Sí, y la revista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que marcaba, que no sé qué de los soldados, escribía cosas de estas de... Ella estaba en Egin, en Garas y efectivamente... Sí, y en la revista esta donde directamente marcaba ya a personas, a periodistas sobre todo, tenía mucha manía de periodistas y mucha manía de periodistas y está condenada por eso precisamente, por esos artículos que salían en esa revista por enaltecimiento del terrorismo. O sea, y esta viene aquí a pedir explicaciones a la democracia y al Estado de Derecho, pero, pero, es que de verdad, el país está... Aquí estamos viendo lo corto que se ha quedado el 155 en Cataluña, que hacía falta, desde luego, una buena operación quirúrgica y una buena limpieza, y ver toda esta clase de estructuras que tienen que no son tolerables, y es que no puede ser, y que en cualquier caso, además, lamentable el papel del PSC, ahí, que no tiene ni un papel para España, ni un papel del socialismo en Cataluña. Ahora que lo dices, es verdad. Claro. No estoy viendo yo salir al PSD, claro, no me extraña. ¿Qué dice? ¿Qué diría? Sus amiguitos son estos. Pues claro, ¿qué quieres? Pero es que no ha dicho ni mo. Que delate al amiguito, y lo de Cataluña es Cataluña, pero es que luego está lo de Navarra, y luego está lo de tener a estos tíos de Bildu en el Congreso, o sea, es que el país está para darle la vuelta como un calcetín. Pues ese es el problema. Enterito, enterito. Ese es el problema. Y que el señor que te...